¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? Pues sí, aquí estamos en otro nuevo tutorial. En este caso, gente, hoy voy a traer el mejor emulador que hay de PlayStation 3. En este caso, el emulador se llama RPS3. En este caso, es el mejor emulador que hay a día de hoy de PlayStation 3. Emula todo tipo de juegos, ya sea en formato carpeta, en formato PKG, incluso los juegos, los que se están transformados en, por ejemplo, en PlayStation 1, en PlayStation 2, que están en PKG y funciona todo perfectamente. Incluso tenemos hasta una opción de reescalado. Significa que podremos ver los juegos, verlos y jugarlos a una resolución más grande y mejor calidad de lo que era en la antigua PlayStation 3. Así que, gente, si no os queréis perder el tutorial, quedarse por aquí porque va a estar interesante. Así que, ¡dentro vídeo! ¿Vale, gente? Empezamos con el tutorial. En este caso, gente, os quiero invitar a que os suscribáis al canal. Es absolutamente gratuito. Con esto me estaréis ayudando a crecer. Y aparte, me estaréis diciendo que os gusta mi contenido y que queréis seguir viendo tutoriales. Así que, gente, bueno, vamos a empezar con el tutorial. En este caso, gente, primero que nada, os invito a lo que es al canal de Discord, ¿vale? Que estará en la descripción del vídeo porque siempre lo que son los enlaces los estoy dejando en mi canal de Discord. Es absolutamente gratuito. Simplemente pincháis en la invitación que os he dejado abajo. Y simplemente con esa invitación entráis y ya está. Y bueno, gente, primero que nada, cuando entréis, ¿vale? Os tenéis que venir a la parte de emuladores. Y seguramente esto no lo estaréis viendo, ¿vale? Tenéis que darle a esta sección que pone Entrar. Y cuando entremos, le tenemos que aplicar aquí donde sale el iconito de YouTube. Y esto nos dará un rol de suscriptor. Y se nos desplegarán todas las secciones de todos los emuladores. En este caso, de los tutoriales que tengo de emulación. Por si no lo sabéis, como podéis ver, tengo un tutorial de la Switch, de la Play 2. Y en este caso, ahora de la Play 3. Os estará apareciendo por aquí, no sé si es por aquí o por este lado. Os estará apareciendo una nota que os podéis acceder al resto de tutoriales de emulación. Por si os interesa jugar a emuladores de PlayStation 2 o de Switch. Así que, gente, cuando os deis el rol de suscriptor, os va a aparecer la sección de PlayStation 3. Entonces, simplemente le damos y aquí tenéis los enlaces. Tenéis el enlace al programa, que es lo que daremos primero. Y el enlace al update. ¿Vale? Porque nos hace falta tanto una cosa como la otra. Le vamos a dar. Y en esta página nos vamos a para abajo y le vamos a dar a descargar. En este caso, en Windows, si tenéis Linux o Mac, tenéis que utilizar las otras cosas. En este caso, seguramente la mayoría tenéis Windows. Le damos a descargar. Y una vez descargado, nos vamos a lo que es el enlace de update. Y simplemente descargamos la última actualización del freeware de PlayStation 3. Simplemente le damos aquí a descargar la actualización. Y listo. Y bueno, gente, una vez ya descargado, sí, lo que es el programa y el update. Vamos a coger y lo vamos a extraer en una carpeta. En este caso, yo tengo ya aquí una carpeta creada. Que he puesto el nombre del programa que se llama RPC S3. El update. No tenéis que cambiar el nombre, ¿vale? Cuando lo descarguéis, no le cambies el nombre. Lo dejáis tal como está. Y bueno, y lo que es el archivo que hemos descargado en la página oficial. Simplemente cogemos los archivos y lo arrastramos a lo que es a la carpeta. Vale, gente. Una vez extraído, simplemente podemos cerrar lo que es el archivo WinRAR. Y entramos al programa y lo ejecutamos con la aplicación que se llama RPC S3. Le damos doble clic. Y nos saldrá este aviso. Nos dirá que si queremos, digamos, hacernos como un tutorial o así. Pero para eso estoy trayendo yo. Simplemente clicamos estos dos para que no nos vuelva a salir esto. Y le damos a continuar. Si en todo caso que os aparezca que hay una nueva versión, le damos que sí, que queremos actualizarlo. Esto normalmente es opcional si os sale por actualizar y si no, pues nos va a aparecer. Nos pide que lo rastreamos. Y perfecto. Ya estamos aquí en el programa. Primero que nada, gente. Nos vamos a ir a lo que es a Files. Y en Files le damos a Install Freeware. ¿Vale? Porque si no instalamos el firmware, nos va a funcionar lo que es la aplicación. ¿Vale? Nos vamos a la carpeta donde hemos descargado el date. Y yo lo tengo al lado de lo que es el programa. Simplemente le damos a Abrir. Y nos saldrá que está instalando el firmware. Y listo. Como veis, no ha durado absolutamente nada. Y pone Souserful Installer PS3 firmware. Le damos No volver a mostrar. Le damos OK. Y bueno, ya estará lo que es cargado, lo que es el firmware. Y nos va a salir esta pantalla que nos estará cargando lo que es el update. Normalmente suele tardar un poquito. Pero ten en cuenta que esto de instalar el firmware, nada más que lo tenemos que hacer una vez. Es que simplemente cuando inicie por primera vez el programa. Y bueno, simplemente cargue. Simplemente se cerrará automáticamente. No tocamos absolutamente nada. Y listo. Ya estará lo que es instalado el firmware. Vale. Lo segundo, nos vamos a ir a la configuración. Nos vamos a esta pestaña. Y en esta pestaña no tocamos lo que es absolutamente nada. No tenemos que tocar nada. Y nos vamos a la parte de GPU. En este caso, yo os voy a dar recomendaciones. Tanto como para PC de gama baja. Tanto como para PC de gama media. Media alta. Vale. En este caso, gente. Primero nos vamos a la parte de render. Vale. En esta parte de render nos saldrá tres opciones. Disable Video Output. Opel. OpenGL. O Vulkan. En este caso, gente. Si ustedes tenéis una tarjeta gráfica. Lo que es externa. O sea, está apareciendo por aquí una imagen. O por allí. Si tenéis una tarjeta parecida a esa. Es que tenéis una tarjeta externa. Ya sea una RTX. Una GTX. Ya sea de la versión 1000. La 2000. La 3000. Incluso las nuevas. Las 4000. En este caso, si tenéis una externa. Elegimos Vulkan. Vale. Y directamente abajo. En Graphics. De. Gráficos. De Vice. Os aparecerá vuestro gráfico. Lo que es vuestra. Gráfica externa. En este caso. La mía es la RTX. En caso. Que no tengáis gráfica. Externa. Tenéis una gráfica interna. En lo que es el. En el CPU. Tenemos que elegir. OpenGL. Vale. Pero en este caso. Solo. Depende de una situación u otra. Pero en este caso. Como yo tengo. Una gráfica externa. Voy a elegir esto. En el aspecto de radio. Elegimos 16 novenos. En Fram Time. Lo dejamos en automático. Pero en todo caso. Que por alguna razón. Vuestros juegos. O funcione. A menos de 60 FPS. Seleccionamos. Lo que es la opción de 60. Vale. Para que nos vaya un poquito más fluido. Pero en todo caso. No. No va necesario. Y otra cosa más. Que también quiero decir. Que en todo caso. Que queramos jugar. Nativamente. A la misma resolución. A la misma calidad. Lo que es antiguamente. La Playstation 3. Lo dejamos en PS3 native. Vale. Pero en este caso. Nosotros. Rescalado. Y a mejor calidad. Así que lo dejamos en automático. En Antisóptico. En este caso. Lo dejamos por 2. Si somos un PC de gama baja. Por 2. Y si somos un PC de gama media alta. Lo podemos poner a 4. O incluso a por 16. Pero esto lo tenéis que ir experimentando ustedes. Vale. En este caso. Por el momento. Para iniciarlo por primera vez. Lo dejamos en automático. En Antisóptico. Lo mismo. Lo dejamos en automático. En caso de PC de gama baja. Disable. Vale. Desactivado. Esto lo dejamos tal como está. Y en Shader. En este caso. Está puesto. Predefinido. Como en alto. En este caso. Si sois PC de gama baja. Vuelvo a decir. Lo ponemos en low. Que es bajo. Vale. Si no. Pues lo dejamos en high. Vale. Ahora nos vamos a lo que es. Al. Al resolución. En este caso. La resolución. La dejamos tal como está. Vale. No toquemos ni 1080. Ni nada. Lo dejamos en recomendado. Y aquí nos sale. Lo que es la resolución. La resolución de escalado. Que en este caso. Es la reescalación. De que nos va a permitir. Jugarlo a mejor resolución. Y lo que me deja. A mejor calidad. En este caso. Gente. Si vuestro PC. Es de gama baja. Lo tenemos que dejar. Tal como está. Vale. Tal como está. En caso. Que tengamos un PC. De gama media. De gama alta. Y. Os permita. Vuestra pantalla. Ya sea tengáis 1080. Tengáis 2K. O tengáis 4K. Vale. Podemos subirle. Por ejemplo. Por ejemplo. Esta resolución. 1920x1080. Es la resolución. Full HD. Que siempre. Ha estado de toda la vida. En todo caso. Que tengáis un monitor. 2K. Podemos subirlo. A lo que son. Aquí. Podemos subirlo. A esta resolución. Y en todo caso. Que tengáis. 4K. Pues podemos subirlo. A más resolución. Pero yo no recomiendo. Subirlo. Lo que es a 4K. Gente. Yo lo máximo. Que pondrías. Es 2K. Vale. Esta resolución. Yo la dejaría. Que es un 200%. Porque a veces. En algunos juegos. Pueden fallar. Así que yo lo dejaría. Así. En caso. Que vuestro PC. Os lo permita. Os vuelvo a repetir. Si sois de gama baja. Lo dejamos. Tal como está. Vale. Lo dejamos. En default. Vale. Yo siempre. Lo recargo. Porque luego. Me dice. Que tenéis algún problema. O lo que sea. Vale. En este caso. Yo lo voy a dejar. En esta resolución. Eso no tenéis que tocar. Absolutamente nada. Esto tampoco. Esto. Nada. En este caso. Con vuelvo a decir. Si tenéis. Un ordenador. Muy potente. Podéis. Ir experimentando. Activando. El Vsync. En el 3D. En fin. Podemos ir. Palomeando opciones. Y vamos con el juego. Vamos configurando. Cómo veamos que vaya mejor o peor. Vale. Nos vamos a la opción de audio. En este caso audio. No tocamos nada. Aquí. Tampoco tocamos absolutamente nada. En este caso. Nos vamos a System. Esta parte es muy importante gente. Porque en este apartado. Pondremos lo que es. El idioma de lo que es el sistema. En este caso. Para que los juegos no salgan en español. Tenemos que ponerlo. Cambiarlo de English. Ponerlo. Lo que es. En Keyword. Ponemos. Spanish. Aquí está. Spanish Keyword. Y console region. En este caso. Yo soy de Europa. Así que en este caso. Elegiré Europa. Aquí no tenemos que tocar absolutamente más nada. En Nervo tampoco. En Advance. Eso es un poco más complicado gente. Si queréis un tutorial. Aparte. De lo que es. La configuración. Lo que es. Un poco más. Es un poco más alto. Lo que es. La configuración. Si queréis un tutorial aparte. Me lo podéis dejar en los comentarios. Pero. Yo. Os recomiendo. Que lo deáis tal como está. ¿Vale? Porque. El embudador. Os puede petar en cualquier momento. Con los juegos. En este caso. Lo dejamos tal como está. ¿Vale gente? Y en Key. Lo podemos dar. Tal como está. ¿Vale? No hay que tocar nada. Simplemente. Ahora. Lo cogemos. Y le damos a. Aplic. Y save. ¿Vale? Antes que nada. Luego. Nos vamos a la ocasión. A la opción de pads. En la ocasión de pads. Aquí podéis. Seleccionar. Lo que es. Vuestro. Mando. Si tenéis un mando de Xbox. O. Lo que tengáis. Por aquí podéis seleccionarlo. En este caso. Yo ahora mismo. No tengo seleccionado. Ningún mando. Por eso está puesto en Keyboard. Pero si tenéis un mando de Play 3. Lo podéis configurar. O. Incluso de Play 4. ¿Vale? En este caso. Yo lo dejo en Keyboard. Porque yo ahora mismo. No tengo. No tengo mando. Y esto simplemente configurarlo. Conectarlo. Y configurarlo. En este caso. Pronto haré un tutorial. De lo que es conectar un mando de PlayStation 4. Y lo dejaré por aquí. Ahora. Aparecerá una notación. Cuando aparezca un tutorial. De. Lo que es. Conectar un mando a la consola. Eh. Perdón. Conectar un mando al PC. Y bueno. Una vez ya configurado. Lo que es. Lo que es el mando. Nos vamos a File. Y le damos a Add Game. Ahora nos vamos a la carpeta. Donde tengamos los juegos. En este caso. Yo lo tengo en el disco duro F. Y aquí como podéis ver. Tengo tres juegos. Y los tres juegos. Están en formato carpeta. ¿Vale? Simplemente. Le vamos a dar click. Y le vamos a seleccionar carpeta. Y así. Con todos los juegos que tengamos. ¿Vale? Add Game. Le damos otra vez. La misma carpeta. Files. Add Game. Y bueno. Listo. Ya habéis visto que es muy fácil añadir juegos. La verdad es que es muy facilito. Siempre que descarguéis un juego. Si nos vamos a la parte de atrás. Nos va a salir la compatibilidad. ¿Vale? Si el juego es jugable. O no. En este caso. Como podéis ver. Todos son jugables. Yo lo he probado en SmackDown 2011. Y es jugable perfectamente. Aunque ponga que está en naranja. Pero es jugable perfectamente. Vale. Gente. Ahora me estaréis preguntando. Bueno. Toxic. ¿Cómo podemos meter actualizaciones? ¿Cómo instalar actualizaciones? DLCs. En sí. Los archivos. PKG. En este caso. Gente. Como podéis ver. Aquí nos avisará. Si tenemos el juego actualizado. O no. Por ejemplo. El SmackDown 2011. Nos sale. Que la última versión. Es el 1.02. En este caso. Le vamos a dar. Files. Y le damos. A Install Package. Podemos instalar. Tanto. Paquetes de. PKG. Tanto como. Raps. ¿Vale? Le damos. Le damos a instalar. Y. Seleccionamos. Lo que es primero. El. Lo que es el DLC. Me está preguntando. Si lo queremos instalar. Le decimos que sí. Y listo. Ya está instalado. Le damos. Ok. Le damos a File. Install Package. El Update 1. Instalamos el Update 1. Sí. Le damos. Esto por si queremos añadir. Un icono. Lo que es en el escritorio. No. En este caso. No quiero. Le damos. Ok. Y por último. Le damos a File. Y. Install Package. Para instalar. El segundo Update. De lo que es el juego de SmackDown. Nos sale. Que si queremos instalarlo. Le damos que sí. Y listo gente. Como podéis ir viendo. Ya no sale de que hay una versión. Sino que está actualizado. A lo que es el Update. Que he instalado yo. Como dije gente. Es. Bastante fácil. La verdad. Es un programa. Super intuitivo. Y super fácil. Que la verdad. Os recolviendo perfectamente. Porque es un juego. De verdad. Increíble. Y. Y antes que nada. Si me queréis preguntar. ¿Dónde puedo descargar un juego? Y eso. Desgraciadamente. Yo no puedo poner enlaces. Ni nada. Porque no se puede poner enlaces. Y aparte que. Siempre tener un pequeño riesgo. De virus. O publicidad. Y eso. Y yo. Obviamente. No voy a traer eso. Yo que si os traigo. Lo que es el emulador. Y lo que es el Update. Sin publicidad. Y sin absolutamente. Nada. ¿Vale? De lo que es de pago. Ni nada. Bueno gente. Vamos a probar. Lo que es el juego. Por ejemplo. Si queremos iniciar. El juego. Normal. Le damos doble clic. Vale gente. Mientras que se está instalando. Siempre cuando iniciéis un juego nuevo. Siempre os va a salir que está algún progreso de carga. Esto siempre va a pasar cuando instalemos siempre un juego nuevo. Siempre. Una vez que ya tengamos instalado el juego. Ya no os va a volver a repetir. Esto es simplemente la primera vez que siempre que instaléis un juego. Vale. Os quiero avisar gente. Que ahora mismo no estaréis escuchando el audio. ¿Vale? Cuando inicie el juego. Porque por tema de copyright. No os puedo lo que es enseñar el audio del juego. Pero por lo menos para que veáis que funciona perfectamente el juego. Va a una calidad excelente. Ahora mismo va a 60 FPS. Es una pasada gente. Una pasada de verdad. Y os lo recomiendo al 100%. La verdad. Este modado yo creo que es uno de los mejores. Mira. En este caso. Como es el juego. Es edición. Colección en HD. Por ejemplo. Queremos iniciar lo que es el God of War Olympus. Vale. En este caso. Ha habido un pequeño error. Si yo. No pasa la gente. Le damos ok. Cuando pase gente. Cuando pase esto gente. Simplemente cogemos. Iniciamos otra vez. Lo que es el emulador. Lo iniciamos. Esto suele pasar gente. Créenme que esto suele pasar. Y es algo totalmente normal. Le vamos a dar de nuevo doble clic. Como podéis ver. Ya esto carga muy rápido. Porque ya se había cargado por primera vez. Bueno gente. Ya por aquí apareció el juego. Como podéis ver. El juego funciona perfectamente. Es normal que os pueda salir. Lo que es. Lo que es un juego. Que os pueda crashear. Eso es totalmente normal. Ten en cuenta que esto es un emulador. Pero igualmente. Si os pasa como a mí. Simplemente. Abréis otra vez el emulador. Y como podéis ver. Como podéis ver. El juego funciona perfectamente. Vamos a iniciar una nueva partida. Para que veáis que funciona bien. Bueno gente. Como podéis estar viendo. El juego se está iniciando perfectamente. Os he emitido lo que es la cinemática. Porque. Si no. Tampoco vamos a estar aquí mucho tiempo esperando. Y como podéis ver. Se ve espectacular. Gente. Es un juego de Playstation 3. Y tío. Se está viendo en 60 FPS. Gente. Se está viendo en 60 FPS. Mira que. Que nítido se ve. Mira que fluido se ve tío. Es que. Increíble. Es que es increíble. Es que os traigo una joyita gente. Os traigo una cosita tan buena. Vamos. Que no. No me digáis que no valdrá la pena. Esperad a estos tutoriales. Vamos que no. Bueno gente. Ya has visto que funciona perfectamente. Lo que voy a hacer es. Voy a quitarlo. Lo voy a quitar. Y bueno. Vamos a probar por última vez. O sea. El otro juego. Para que veáis que. Que veáis que funciona perfectamente. Vamos a iniciar este juego. Vamos a esperar. Que cargue esto. Bueno gente. Como estáis viendo. Ya he cargado lo que es. Los módulos. Como siempre os repito. Cada vez que inicie un juego. Siempre os va a salir esa pantalla de carga. Y es nada más que la primera vez. Que los iniciéis. Ya cuando los volváis a iniciar. No os va a pedir que instaléis otra vez. Y espera tanto tiempo. Simplemente. La primera vez. Y bueno. Ahora mismo me está diciendo. Que estáis instalando los datos del juego. Pone no apague nuestro sistema de PlayStation 3. Claro. Porque cree que estamos en una PlayStation 3. Pero estamos en un emulador. Que va de cojonudo. ¡Vámonos mi gente! Mira. Sí. Se ha desbloqueado contenidos. Y bueno. Gente. Aquí estamos. Como podéis ver. Funciona perfectamente. A 60 FPS. Mejor que en PlayStation 3. Una burrada tremenda. Como podéis ver. Ahora mismo estoy jugando un poquito. Así en a lo loco. Con el teclado. Y con el teclado. Pero es más cómodo. Obviamente. Esto está hecho para mando. Así que conecta el mando. Que es mucho más cómodo. Como podéis ver. No hay lag. No hay ningún problema. Gente. Funciona. Perfectamente. Vale. Star. Y como podéis ver. Estamos en el juego principal. Y ya simplemente jugamos. Y nos pegamos la viciada que queráis. O bueno gente. No hemos finalizado. Lo que es el tutorial. Muchísimas gracias. A ver. Que os habéis quedado. Por lo menos hasta aquí. Hasta el final del vídeo. Que os quiero invitar. Lo que es. A suscribirse al canal. Que es absolutamente. Gratuito gente. Y con esto. Me estaréis diciendo. Que os gusta este tipo de tutoriales. Y que. Obviamente. Me estáis apoyando. En todo momento. Así que gente. Si queréis más tutoriales. Sobre emulación. O otro tipo de contenido. O. Dejadme los comentarios. Vale. Dejadme vuestro like. Y. Si no. Os molesta mucho. Compartidlo. Vale gente. Así que gente. Muchísimas gracias. Nos vemos.